Ten fe en mí, ten fe en mí, no me pidas ser un ángel pues soy solo lo que ves. Ten fe en mí, ten fe en mí, donde quiera que tú estés yo estaré ahí. Sé que no soy de la mejor que pueda encontrarse por ahí, pero dale tiempo al tiempo para que pueda crecer, solo tienes que poner en mí tu fe. Ten fe en mí, ten fe en mí, ten fe en mí. Ten fe en mí, ten fe en mí, donde quiera que tú estés yo estaré ahí. Donde quiera que tú estés yo estaré ahí.